La Policía Nacional apresó tres individuos, entre ellos un recluso que se había escapado de un centro de salud al que fue llevado desde la cárcel pública de La Vega y dos que eran buscados mediante órdenes judiciales. El reapresado fue identificado como Juan Jean Luis Nepomucemo García, de unos 21 años de edad, quien en fecha 20 de octubre del presente año se había fugado de un centro de salud en la ciudad de La Vega y quien cumplía una medida de cohesión en dicho centro penitenciario por la comisión de robo. En tanto que Claudio Bridger, Sánchez Ceballos, de unos 30 años de edad, era activamente buscado mediante orden judicial por haber ultimado a Víctor Hugo Gómez Valerio, conocido como Moreno, hecho ocurrido en fecha 28-10-2021 en el sector Los Jardines de un centro universitario de esa ciudad tras un conflicto social. Finalmente fue detenido el nombrado Darnin Pichardo, un aveo de unos 19 años de edad por haber abusado sexualmente de una menor, cuyo nombre se omite por razones legales y él mismo era perseguido por la policía mediante orden judicial también. Los detenidos, incluyendo el reapresado, se encuentran bajo el control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.